El Cardoso, ah bueno Va sacando la pelota Palacios, señoras y señores son 4 contra 3 Está perfectamente habilitado Quintero, ahí viene Quintero Sigue dribleando la tocuna de Racing para atrás, ahí está ¡Gooooool! ¡El River! Lo hizo Palacios, inexplicable La jugada de ataque de Racing, señoras y señores River 2, Racing 0, Palacios lo hizo A veces la mejor receta es tirarla para que gane alguien de cabeza Y no la jugada preestablecida Pero más allá de eso, del error de Cardoso Cómo salió River, cómo recuperó Y parecía que ahí se frustraba el ataque Con estos 4 jugadores que iban desde atrás Acompañando, en este caso se metió en esa enredadera Quintero Porque no veía nada claro Después el pase fortuito hacia atrás y la definición excelsa Con mucha, mucha categoría de este chico La ajustó contra un palo Le hizo pagar Pero con creces el error a Racing